Si señor, también tiene mi voz, para mí Todo cambió en un instante, hace cuando no te conocí No supe que nada sería igual, cuando me enamoré de ti No te das cuenta cuando te veo, quiero abrazarte y decirte a besos Tú eres mi corazón, mi verso de alegría, eres mi cielo, mi armonía Mi vida, tú eres mi ilusión, la razón porque yo vivo Eres el aire que respiro, mi guía, tú eres mi todo amor Tú, 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 tú Y ahora que ya estamos juntos, enseñas cómo ser feliz Si encontré en ti mi eterno amor, que más pudiera ya pedir No te das cuenta cuando te veo, quiero abrazarte y decirte a besos Tú eres mi corazón, mi verso de alegría, eres mi cielo, mi armonía Mi vida, tú eres mi ilusión, la razón porque yo vivo Eres el aire que respiro, mi guía, tú eres mi todo amor Tú, 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 tú ¡Gracias!